Qué placer tener a Eduardo Reina para pensar un poquito esta Argentina tan complicada en la que vivimos. Eduardo, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buen día. Buen día. ¿Cómo va, Eduardo? Es que reflexionaba en la mañana. Por un lado, por supuesto, lo decíamos, ¿no? La palabra de toda la semana pasada ha sido vergüenza. Yo siento mucha vergüenza ajena. Me sonrojo hasta cuando periodísticamente aquí en la radio o en TN o en Canal 13 tengo que hablar del tema del expresidente porque me da vergüenza ajena. Pero digo, llega un punto, Edu, que uno dice, bueno, pague la que tenga que pagar y tantos otros exfuncionarios y exdirigentes que han sido corruptos o han estado pésimamente mal en su tarea, que Dios y la patria lo demanden. Pero digo, más allá de todo eso, Edu, llega un punto que quiero encontrar luz al final del camino de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque Dios, que él vaya en cana o no, no me cambia mi vida. Lo que sí necesito ver es luz al final del camino. Y yo por ahora, Edu, no lo encuentro. ¿Vos ves algo positivo, algo lindo que esté pasando? Y me llamás a mí para esto. Y sí, por favor, Edu, contame, contame. Déjame que la semana sea distinta. O sea, pongamos todo lo que tenemos que está pasando políticamente y decime qué ves que esté funcionando más o menos correctamente o hacia un lugar más o menos bueno. Bueno, mirá, para descartar rápidamente el tema anterior, te digo, a vos te da vergüenza seguramente, y ponele la palabra que quieras. A mí me da tristeza lo que estamos viviendo como argentinos, en general. Más allá del affair de este irresponsable y esta persona que, bueno, que la verdad que no nos merecemos ninguno de nosotros que suceda todas estas cosas, pero bueno, sucedió y hoy lo tenemos que fumar y chau, al diablo. Bueno, ojalá pague lo que tenga que pagar y estas cosas no se vuelvan a repetir. Acá el problema, me parece, y viendo a, intentando ponerle luz en el camino, es si el gobierno hoy quiere modificar las cosas para que nos vaya bien a todos o estamos otra vez buscando una interna política para ganar el año que viene. Exactamente. A ver, me parece que, y te voy a ir adelantando un poco el tema de la columna que voy a seguir seguramente escribir esta semana, creo que a mi ley se le acerca la kriptonita. ¿Por qué? Porque tiene muchos temas que resolver más allá del equilibrio fiscal, que no está resolviendo. Y eso puede ser su kriptonita. ¿Por qué? Porque la gente está harta. Exacto. La gente lo banca. La gente lo banca. Cada día lo banca menos, pero la gente lo banca. Vos hablas con la gente y te comparan. Lo que había antes, te dice Maza, Fernández, Cristina, quizás. Todo esto era peor que esto. Hoy estoy pagando mucho de luz, estoy pagando mucho de prepaga, me liberaron todo y mi sueldo está igual. Y la gente empieza a apretarse. Pero lo sigue bancando. Ahora, hay un grupo de gente que ya empieza a tomar distancia. ¿Por qué? Porque ve que dentro de la estructura gubernamental no hay coherencia. Y si vos no tenés coherencia en los líderes, para mí esa es su kriptonita. Si pierden la coherencia internamente y nadie se entera, es una cosa. Si pierden la coherencia y todo el mundo se da cuenta que están todos a las reputeadas, que no se bancan entre ellos, que se lo manejan entre cinco caprichosos, ahí empieza el problema. Totalmente. Totalmente. Hablamos de esos cinco caprichosos, porque realmente yo no toqué mucho capricho ahí, mucha tontería ante una situación social que tiene que ser manejada con otra altura, ¿no? Vos sabés que uno tiene la oportunidad de hablar con dirigentes de todo el país y nosotros la última vez que hablábamos, creo, o la anteúltima, qué sé yo, nuestras charlas de café, siempre dijimos que el reaseguro era Guillermo Franco, ¿te acordás? Totalmente. Bueno, Guillermo Franco, todo el mundo dice, bueno, este tipo. Bueno, hoy ya no le empiezan a creer. ¿Por qué? Porque Guillermo Franco les dice una cosa y después sucede otra. Y a veces Guillermo Franco no tiene respuesta hoy. Y eso a mí me alarma, porque en definitiva, si todos los gobernadores o muchos gobernadores te decían, no, no, la ventaja de tener a Guillermo Franco es que es un tipo que te entiende, te escucha. O sea, bueno, si Guillermo Franco se mete también en la política interna e intenta hacer amiguismo en la provincia de Buenos Aires para tratar de formar un partido consistente en la provincia de Buenos Aires, hemos perdido otro referente nacional que todo el mundo le tenía confianza. Entonces empieza a haber una falencia y unos agujeros negros dentro del gobierno que alguien lo tiene que cumplir. Ahora, te digo que me parece que Macri se equivoca y Millay también se equivoca. Porque se ponen los dos a discutir algo que van a tener que negociar en algún momento y cada día se necesitan más. Y vos me dirás, ¿cómo se necesitan más? Porque uno complementa al otro y si no está el otro, el otro no existe. Entonces, el hecho de decir, yo soy el mejor, para flaco, vamos a poner hecho de la realidad. Vos llegaste acá con un balotage donde te apoyaron los viejos meados de Macri para que vos llegues a tener un número y puedas ganar. Hoy los viejos meados de Macri, si vos te pones autorreferencial y son todos unos tarados, no te van a apoyar más. Viste que la clase de gente no aprende de esto, ¿no? Vos hablás de todo esto y me acuerdo de Rodríguez Larreta, que se comía a los chicos crudos, ¿eh? Y vos fijabas de todo esto y vos me das el pie por otra cosa, ¿no? Porque están buscando generar otra fuerza, lo mismo de siempre. Y la gente no se banca más lo mismo de siempre. A ver si lo pueden entender. ¿Me entiendes? Entonces, de repente Larreta dice, sí, voy a ver si hay una línea interna con Lutó, con Mansur, con este, con el otro. Se siguen juntando, deben estar hablando de la curvatura del ángulo. Todavía deben estar llorando porque perdieron. Perdieron porque la gente se hartó. Hoy en la época de las redes sociales la gente se entera de todo. Se entera de las pavadas, se entera de todo. Y la gente ya no come vidrio. Se da cuenta que todo el bienestar que tenemos hoy es ficticio. Porque en definitiva, vos tenés un déficit, no tenés déficit fiscal porque no estás pagando nada. ¿Entendés? Entonces, prolongaste los pagos, no estás haciendo inversiones. Y hoy estamos hablando de la jubilación, tema que a mí me preocupa mucho. Estamos hablando y decimos, más o menos le están diciendo al viejo, oye, sí, jódense, flaco, porque estamos en un país de porquería y ustedes no tienen plata. ¿Sí? Sí, sí, los destratos que tuvieron los jubilados. Toda la vida. Y la culpa que tuvo la política de estar así. Porque más allá de que entró un montón de gente que no tendría que haber entrado, ponele. ¿Sí? Pero los que somos viejos, y ya somos jubilados también, además, nos dimos cuenta que nosotros pasamos por la CFJP, que mucha gente no sabe, que perdimos todos nuestros ingresos, y el Estado perdió todos los ingresos. En algún momento, todo lo que aportamos quedamos en banda. Y, bueno, toda esa parte y esa película nadie la cuenta. Y el jubilado que la vive hoy sabe toda esa película y se da cuenta que nadie le da solución. Ahora, no hay inversión, ¿por qué? Cada día hay gente que pone menos gente a laburar, sí. Bueno, empezá a fomentar de alguna forma. Las empresas están yendo. La gente no está invirtiendo. No es solo el riggi. Acá tiene que haber un consenso de alguien que sea creíble. Y me parece que estamos en camino de que empiece a perder credibilidad mi ley. Y ahí se va a complicar un poco todo. ¿Cómo te va, Eduardo, querido Raúl? Gracias, Raúl. Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y querías volver justamente a donde concluiste, que tiene que ver con esta criptonita de mi ley, que es un concepto más que interesante, porque en algún punto la criptonita está conformada tal vez de un montón de cuestiones y algunas pesan más y otras menos. A mí, claramente, me preocupa que el peso vaya por el lado del bolsillo y tal vez no tanto por el lado de lo que representa la República, por decirlo rápidamente. Digo, hay muchas cuestiones institucionales que no funcionan, claramente. Yo veo la Cámara de Diputados y Senadores y dejan mucho que desear, más allá de que hayan ido a ver o no a un represor, que no conozcan ni que son... No saben realmente muchos parte de la historia nuestra, ¿no? Vos escuchás... Vos escuchás este... A ver... Yo voy a decir algo que no corresponde, pero ya no se pueden escuchar ciertos programas de televisión porque te ponen como ejemplo y dicen me gustaría escuchar a Lilia Lemoyne, por ejemplo. No tengo nada contra esa señora ni nada que se le parezca, pero no tiene nada que aportarme. ¿Qué cuál? Ni a mí ni a la ciudadanía, creo. Creo que la incultura que tienen nuestros diputados y senadores es muy grande. Y vos lo ves metido en todo eso, en ese despelote de diputados a tipos como López Murphy, que decís, puta, estos tipos tienen valores republicanos, son demócratas, son luchadores de la vida, y de repente están esclipsados por cuatro papanatas que se ponen un patito a la cabeza. O sea, es que eso te hace ruido, ¿viste? Uno recuerda aquella conformación del Congreso de la Nación en el 83. Y vos decís, madre mía, había cada personaje interesantísimo ahí adentro. Políticos de verdad, más allá de la ideología. Había cada debate. Y hoy, por ejemplo, hablaba de Lemoyne, vos no sabés si están allí porque tienen algo para aportar o están allí porque en el teléfono tienen datos y pruebas que comprometen a otras personas. Y vos decís, ¿cómo es esto? Es raro, ¿no? Yo hasta ahora no veo que tengan nada para aportar, absolutamente más allá que a la confusión general. Porque en definitiva, para lo único que están, son confusios. Son personas que lo único que buscan es confundir. Y, digamos, y otra de las cosas que me preocupa es el mensaje único que bajan del gobierno y todo el mundo se debe encasillar dentro de ese mensaje único. Si vos no estás de acuerdo, sos un traidor, sos un HDP. Si vos sos periodista y no estás de acuerdo, sos un ensobrado. Y la verdad que duele porque en definitiva uno escribe honestamente, vos hablás honestamente y te rompe los pies que venga alguien y así libremente y sin pruebas y por el solo hecho de pensar que con eso le va a sumar un voto, denigrarte y hablar mal de vos. Entonces, me parece que más pensamiento crítico es que menos pensamiento único es lo que necesitamos como sociedad. Acá hay mucho pensamiento único y eso nos está haciendo mal a todos. Sí, sí, mucho despotismo. Ahora, digo, esto que estamos hablando de las cuestiones puramente institucionales, de la desgracia en la que hemos caído teniendo que escuchar a las diputadas como de Moyni, como esta chica que está a los gritos y, bueno, a Overti Venegas Lynch, un montón de gente, digo. ¿Eso es criptonita o no? Porque, a ver, uno se pone a veces a pensar que la criptonita de cualquier gobierno en principio pareciera que es el bolsillo, ¿viste? Con tal de tener bolsillos llenos, a mí que me gobierne un rinoceronte, no importa. Y no sé si están así. Digo, no sé si la criptonita es todo, es una mezcla o es uno de los dos. No, yo creo que más que el otro que podemos decirle aunque sea grave es folclórico. Me parece que, como vos bien decís, la criptonita está por el bolsillo. Eso es una lástima, ¿eh? A ver, tomemos conciencia que a fin de año no podemos quedar sin luz. No va a alcanzar por ahí porque no hubo inversiones en los últimos años para que tengamos luz todos los argentinos. Entonces yo te digo, vos venís a laburar todo el día a las puteadas porque tenés dos laburos. Te tomaste cinco colectivos. Estoy hablando, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la gente que llega con lo absolutamente justo y tiene un solo gusto que es llegar a su casa a comer algo y meterse el aire acondicionado y no va a tener luz. Entonces digo, pucha, es degradante, son las cosas mínimas. Ahora, vos me decís, ¿estás seguro que no va a tener luz? Y hay grandes posibilidades que no haya. Y eso, ¿quién se necesita? ¿Guita para arreglarlo de acá a fin de año? No, no se va a arreglar de acá a fin de año. Son tres, cuatro años de proyectos que están todos parados. Y para mí esa es la criptonita. Haber parado todos los proyectos que hay hoy porque estamos indudablemente en un país mediocre. Con tal de decir, yo quiero tener el déficit fiscal cero, pero no, las provincias no tienen inversiones, el Estado Nacional no tiene inversiones, no hay inversiones para generar energía. Las inversiones que quieren venir para el sur están mirando muy de reojo. Dice, a ver cómo viene este tema del RIGI, a ver si hay posibilidades. Va a haber posibilidades porque a mí claramente me queda, lo sé, porque he charlado con gente que quiere venir a invertir 500 o 600 mil palos. Árabes, saudíes, de lo que vos digas. Con el tema de inversiones petroleras. Ahora, los tipos que quieren poner un dólar, quieren sacarlo. Y no saben si lo pueden sacar. Entonces, el gobierno dice, yo quiero juntar 90 mil palos con el RIGI. Otros dicen, ojalá llegue a 20, otros dicen, ojalá llegue a 30 mil, otros llegan a 40 mil o a 50 mil. Ahora, si vos nos das una seguridad jurídica de que el tipo que se declare conquita el día de mañana la puede sacar, me parece que nada va a suceder. Es complejo, sí, sí. Dios mío. Edu, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar un poquito dónde está. Qué manera de empezar el lunes, muchachos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Madre mía, madre mía, pero bueno. Ni Racing me dio la felicidad. Ah, no perder la esperanza. Ni Racing me dio la felicidad de ganar a Independiente, así que empezamos conmigo. a mí te da cuenta que tampoco me dieron a mano. Eso tiene que ver con el club, mi amigo. Eso tiene que ver con el club. Un abrazo, chicos. Un abrazo, amigo. Chao. Qué placer tener a Eduardo que tenga la gentileza de atendernos habitualmente y ayudarnos a pensar reflexivamente, ¿no? Sobre dónde estamos parados. Es muy complejo el cuadro de situación de la Argentina. ¿Puede pasar cualquier cosa? Sí, realmente. Puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿Está garantizado un camino por autopista bien asfaltado? No, la verdad que no. Está todo poseado, hecho pelota y se cayeron varios puentes. Sí, me quedó en la cabeza el concepto este de Kriptonita que nada, claramente tendrá que ver con qué, de qué manera el gobierno afronta lo que viene, porque es cierto, se viene un mes al que siempre desde hace 20 años le tenemos miedo o 24 años que tiene que ver con diciembre. Aquellos que vivimos en el 2001, cada vez que viene diciembre dice, che, ojo que viene diciembre. Y bueno, capaz que nos están ajustando algunas clavijas. digo, por lo que sea. no, 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 Gracias.